Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre, jamás Grande es el Señor y merece alabanza Es incalculable tu grandeza Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan El Señor es clemente y misericordioso En toda la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todo Es cariñoso con todas sus criaturas Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan Saca está el Señor de los que lo invocan